Teorías de las perrerías de Mike Todos los fans nos preguntamos por qué Trollino se casó joven, pero la respuesta que parece ser la más acertada es. Trollino y Roberta ya eran novios antes de saber que ella estaba enferma. Para estar más cerca de ella y pasar sus posibles últimos días juntos, Trollino se casa con Roberta, a pesar de tener solo 16 años. Y la cama para un niño con el nombre de Mike por la que muchos se preguntan. Roberta y Trollino se la compraron al ver que no era un perrito común, sino uno lo suficientemente listo para hablar y tal vez quejarse por la cama para perro.